La idea de una hermosa dama desnuda cabalgando por las calles a plena luz del día puede resultar interesante y este hecho se extiende mucho más allá de la historia. No existe ninguna duda de que Lady Godaiba era un personaje real. Se la menciona en varios escritos que hablan de su esposo. Godaiba es la forma latinizada del nombre en inglés antiguo Godgaifu o Godgifu que significa regalo de Dios o buen regalo. Poco o nada se sabe de sus padres. Se cree que Lady Godaiba nació en el año 990 después de Cristo pero tampoco se sabe dónde. Si se tiene constancia por ejemplo de que era una mujer muy bella y respetable en la Inglaterra de Eduardo el Confesor. Además era tremendamente religiosa y convirtió muchas de sus joyas en cruces. Al igual que otras mujeres anglosajonas de su clase poseía grandes propiedades por derecho propio tanto dadas por sus padres como adquiridas por otros medios herencias, regalos, compras e intercambios con particulares y fundaciones religiosas. Al parecer tras enviudar se casó en el año 1035 con Leofri, conde de Chester, de Mercia y señor de Coventry, uno de los tres poderosos condes que habían colocado a Eduardo en el trono en 1042. Parece que Lady Godaiba era una mujer piadosa y así lo demuestran sus donaciones a los centros religiosos. En 1043 fundó en Covertree un monasterio junto a su marido, una pequeña parte del cual es ahora el sitio de la moderna catedral de Covertree. El matrimonio dedicó gran parte de sus riquezas a hacer de su humilde abadía el orgullo del condado de Warwickshire. No se sabe por qué el matrimonio dirigió su atención a Coventry, que después de todo era una comunidad agrícola pequeña y aparentemente corriente. En aquella época solo 69 familias figuraban viviendo allí. Ambos además fueron conmemorados como benefactores de otros monasterios cercanos. Como relató el cronista Roger de Vendover acerca del monasterio de Coventry, no se ha encontrado en toda Inglaterra un monasterio con tal abundancia de oro y plata, gemas y vestidos costosos. Y fue precisamente este cronista quien escribió la primera versión de la historia de Lady Godaiba. Eso sí, casi dos siglos después de que sucedieran los hechos. Él hizo famosa la historia de esta dama convertida en leyenda, siendo a día de hoy un personaje muy popular y apreciado en Inglaterra. Y cuenta la historia más o menos de esta manera. En el año 1057, el conde Leofric impuso fuertes impuestos a sus súbditos, incluidos los ciudadanos de Coventry. Godaiba, siendo una mujer piadosa, le imploró que liberase al pueblo de dicha servidumbre. El conde rechazó sus súplicas y le prohibió volver a mencionar el tema. Sin embargo, ella insistió, hasta que el conde exasperado dijo, monta desnuda en tu caballo y cabalga por la plaza del mercado del pueblo de un lado a otro, mientras el pueblo está congregado, y cuando regreses, reclamarás lo que deseas. A lo que Godaiba respondió, pero me darás tu permiso si estoy dispuesta a hacerlo. ¿Lo haré? Respondió su marido. Entonces la condesa se desprendió de sus ropajes y se soltó su largo cabello que cubría todo su cuerpo como un velo, y luego montando su caballo, y acompañada únicamente por dos caballeros, cabalgó por la plaza del mercado, sin dejar su desnudez a la vista, excepto sus hermosas piernas, gracias a su larga cabellera. Y habiendo terminado el viaje, volvió con alegría a su asombrado marido, que no la creía capaz en un principio de tal acción. Leofric fue fiel a su palabra y liberó a la ciudad de Coventry de su pesada carga de impuestos, confirmando la escritura en una carta oficial. Esta es la historia, traducida del latín, que Roger grabó en su pergamino alrededor del año 1220. Y aún así, hay algunos eruditos modernos que dudan de que ese paseo a caballo alguna vez haya tenido lugar. Lo cierto es que mucho antes de que Roger naciera, varios historiadores habían mencionado a Lady Godiva en sus crónicas, y ninguno de ellos dijo nada sobre montar a caballo desnuda. Aunque hay varias razones para creer que Roger no se lo inventó todo. Fue monje en la abadía benedictina de Saint Albence, que tenía estrechos vínculos con la abadía fundada en Coventry, por Leofric y su esposa Lady Godiva. Se sabe que los monjes de ambas abadías se visitaban, o incluso que intercambiaban manuscritos. Así que otras posibilidades que se han barajado son que al cronista le contaran la historia y él hiciera su propia interpretación, o se topara con algún documento, desaparecido desde entonces, que relataba la estratagema de Lady Godiva para aliviar a los pobres de los impuestos. Lo que sí parece posible, sin embargo, es que Lady Godiva pudo haber cabalgado simbólicamente desnuda, es decir, despojada de las finas joyas, y el suntuoso traje que denotaba su estatus como una de las grandes de la tierra. La fuente de Roger para la historia puede haber usado la palabra latina denudata, que significa despojado y no necesariamente desnudez total. Los impuestos fueron sin duda un tema local amargo y controvertido en 1043, que fue cuando Leofric y Lady Godiva construyeron su abadía en Coventry. Solo dos años antes, los impuestos habían estado tan altos en la cercana Worcester que un par de recaudadores de impuestos reales habían sido atacados y asesinados por la gente furiosa. Leofric había sido un comandante del ejército, enviado para disciplinar al pueblo, y el castigo consistió en asolar la ciudad durante cinco días, antes de prenderle fuego, y según algunos cronistas, retirarse con un gran botín. Es tentador preguntarse si el oro y la plata, las gemas y las prendas costosas que Lady Godiva le regaló a su abadía dos años más tarde no provendrían quizás del botín de Worcester. Leofric y Lady Godiva tuvieron un hijo conocido, el mencionado Elfgar, que murió en 1062. Este era padre de Ilgai, que estuvo casada unos nueve meses con un rey de Gales. Después se enviudó y se casó de nuevo con Harold Godwinison. Después de la muerte de Leofric, su viuda hizo donaciones adicionales a la fundación religiosa de Worcester para ayudar al descanso del alma de Leofric y en beneficio de la suya propia. Estos obsequios incluyeron frontales de altares, tapices, cubiertas de bancos, candelabros y una biblia, y se unieron a una larga lista de artículos y bienes que los dos le habían otorgado a Worcester en los años previos a la muerte de Leofric. Godiva vivió algunos años más. En su lecho de muerte se dice que dejó su rosario personal a la iglesia, que se convirtió en un importante centro de peregrinación en la Alta Edad Media. No se sabe tampoco exactamente cuándo falleció, pero se cree que entre los años 1066 y 1086 el lugar donde fue enterrada Lady Godiva ha sido motivo de debate. Según Evesham Kronik, fue enterrada en la iglesia de la Santísima Trinidad en Evesham, que ya no está en pie. Pero según el relato autorizado del Oxford Dictionary, no hay razón para dudar de que fue enterrada con su esposo en Coventry. Cuando murió, era una de las cuatro o cinco mujeres más ricas de Inglaterra, con propiedades valoradas en 160 libras esterlinas de plata. Luego sus tierras fueron confiscadas al nuevo rey William. Con el paso de los siglos, los cronistas fueron añadiendo detalles a la historia. Por ejemplo, una crónica del siglo XIV dice que como resultado, Leofric eximió a la ciudad de todos los impuestos, excepto los de los caballos. Y en el siglo XVII, se empezó a contar que antes de su paseo, Lady Godiva acordó con sus vecinos que estos se encerrarían en sus casas, con las persianas debidamente cerradas, para no perturbarla en su desnudez. Nadie, al parecer, fue tan descarado como para mirarla, con la única excepción de un sastre llamado Thomas, más tarde conocido como Pippenton, Tom el Mirón. La leyenda cuenta que quedó ciego o murió al momento. La Torre del Reloj, de Lady Godiva en Coventry, representa tanto a Lady Godiva en su caballo, como a Pippenton. Se inauguró en 1656, en la época de Ricardo II. También en la plaza central de la ciudad, se inauguró un monumento de Lady Godiva en 1949. La leyenda de esta dama también se ha extendido mucho más allá de Coventry, desde una famosa marca de chocolate belga, hasta un verso de la canción Don't Stop Me Now, de la banda Queen, que hace referencia a la noble británica. Desde 1911 en adelante, se han realizado varias películas con el título Lady Godiva. A medida que Coventry se convirtió en un bullicioso centro de comercio, los ciudadanos se sintieron tan orgullosos de su dama desnuda, que comenzaron su propio desfile anual de Godiva. Un relato de 1678 describe una procesión de Godiva, que atrajo a decenas de miles de visitantes. Aunque es difícil saber si el desnudo de esta dama fue simbólico o literal, o si el famoso paseo a caballo tuvo lugar, lo que está claro es que la desnudez como tal es mucho más atrayente. Y así es, como la historia no solo ha perdurado, sino como a Lady Godiva se la recordará siempre. Si te ha gustado este vídeo, no dudes suscribirte a mi canal. Activa la campanita para ser notificado cada vez que haga una nueva publicación. También me podrás encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.